J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lerta Punte a Lerta Punte a Lerta En la J de B se te abren las puertas Punte a Lerta 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 ¡Ve ahora! ¡Ve ahora!